Bueno, finalizado el partido, con dos de la figura, ¿sí? Hoy de una goleada en el arranque de Escocio con Claudio Braida, con Alan Nortigosa. Bueno, chicos, bueno empezar con una goleada, ¿sí? De buen juego y de mal, quizás los primeros 15 minutos. Les costó un poco meterse en partido, pero bueno, después del gol de Julio y Rojas ahí, empezaron a dominar, a tirar la experiencia, así que de ese lado un buen partido. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro y bueno, nos costó los primeros minutos, pero como dijiste, pudimos encontrar el gol ahí y nada, nos pudimos acomodar un poquito y la verdad que el equipo dio todo y bueno, se nos dio el resultado. En lo personal imagino que contento, en la primera etapa habías tenido varias, ¿no? Varias que enganchaba para la derecha, que no te quedaba. La verdad que sí, pero bueno, después acá mi compañero me pudo dar el pase de gol del segundo tiempo y me pude convertir. Un buen pase también para la nota y para Alan Ortigosa. Una muy buena jugada, en lo personal entraste bien, por supuesto con un partido que ya estaba casi definido, pero tuviste un buen funcionamiento, con un lindo gol, así que imagino también contento de tu parte. Sí, la verdad que el equipo lo hizo bien. Los primeros 15 minutos sí fueron muy duros, pero el equipo supo sacar adelante y por eso nos llevamos la victoria. Un nuevo desafío para Escocio, un nuevo arranque de campeonato. Son dos jugadores, bueno, que ya jugaron y demás, pero a ver, relativamente, por así decirlo, nuevos, ¿sí? Quizás están en reemplazo de jugadores que hace tiempo que están, así que bueno, ganando minutos y con buen funcionamiento. Sí, la verdad que los dos nos vamos a ir acoplando al equipo, pasándolos para el partido, no, vamos a ir sintiendo más cómodos, pero siempre sumando para ganar. Seguro. Chicos, felicitaciones y todo lo mejor. Gracias. Gracias.